y cómo están chicos estamos en un nuevo gameplay este mismo canal hoy voy a jugar vamos voy a probar por primera voy a probar el nuevo modo el nuevo modo tío que se llama modo rápido modo rápido aquí en este canal solo que active estucho que active estucho ay mira yo salgo oye oye se mueve rápido este taxi no le vamos hay una amarilla voy a ir por acá y mi amigo tío mi amigo voy a estar solo con estas dos vamos a ir a esta casa 15% hola que no venga nadie estoy muerto mi amigo abandonó la partida abandonó la partida una legendaria tío puta bueno nada mal los materiales le dan rap le dan mucho materiales tío no hay muchos materiales tengo muchos materiales he cambiado por esto por cual ya cambio hay que hacer este es nada no 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 Vamos a ver si tenemos osos, hay osos, increíble, increíble hay osos, bueno menos no hay nadie No, no, no Valas Voy rápido, dice que aquí es rápido la zona, rápido, oh oh, oh oh, yo tengo miedo, no por favor, es un modo rápido, oh, quedan 10, quedan 10, tío, quedan 10, quedan 10, querido, oh, 8, 8, conmigo 9, no hay nada aquí, no hay nadie, pero aquí no hay nadie, voy a ir por acá, vamos a saltar, pero qué pasa, chaval, ya me encontré a uno, tío, va a ser mi primera, la kill, mi primera kill, tío, la kill, la primera kill, tío, tío, Vámonos, 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 necesito un scar, necesito un scar, cinco jugadores, sí, un scar, gracias, te cambio por eso, ay, me llamo, ay, perdón, ay, mamá, una, ay, mamá, ay, mamá, cuatro, qué rápido, tío, qué rápido, qué rápido, voy a estar acá, pero tío, vámonos, vámonos, dos kilos, dos kilos, no hay trampolín, en serio, y los otros, y los otros tíos, ¿dónde están? y los otros tíos, ¿dónde están? y los otros tíos, ¿dónde están? Que tío, 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 tío Tío, tío No, 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 tío, tío Tío, 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 tío No Dilo bueno, sí, sí Tío, 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 tío Tío, 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 tío Eh, voy a pedir mi opinión Y mi opinión, eh Está bueno Bueno, bonito Bueno No es bueno Nada mal Aquí la ActiveORE STUCTION se nos pusieron bien Eso lo era Y lo vemos Suscríbanse al canal Dale like al video Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós